Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a armar el once titular con el que yo saldría para la selección nacional en el debut de Liga de Naciones contra la selección de Montserrat. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. He de decir que para esta ocasión, por cómo ha sido la conformación de la convocatoria, yo armaría una línea de cuatro realmente. Creo que sería lo que más convendría. Voy a optar por un 4-4-2 en rombo, sobre todo aprovechando la cantidad de delanteros y la calidad de delanteros que se han llegado a convocar para esta lista de CONCACAF Nations League. En portería no tengo dudas. Seguiría manteniendo a Mario González, el mejor portero del Salvador. Hay que reconocer que Benji Villalobos ha hecho las cosas bien, pero me parece que Benji llega como un tercer barra segundo portero. Aportar experiencia, creo que sí le ayudará a Mario y sobre todo a Tomás Romero en este apartado, pero que no llega para ser titular en la selección. Me parece que dar la continuidad a Mario sería lo más coherente. En el lateral derecho, ante la baja de Brian Tamacassi, con el gran comienzo que está teniendo en la temporada, colocaría a Kevin Reyes, futbolista de Club Deportivo Águila, que se ha desempeñado muy bien como lateral derecho, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, cerrando bien los espacios, repitiendo esfuerzos para ir hacia adelante, asociándose con los de su alrededor para ganar metros y poder plantarse en campo rival, ganando línea de fondo. Me parecería muy inteligente que Kevin Reyes fuese el lateral derecho porque es el que más está destacando. El otro de la convocatoria es Tereso Benítez, y si bien ya recuperó la titularidad de municipal y meño, pero me parece evidente que sería mejor ir con el jugador que ha estado disputando Copa Centroamericana, que ya tiene experiencia en selección nacional, es decir, que tiene rodaje en partidos internacionales, tanto de clubes como de selecciones. Aunque es verdad, ahora en una demarcación diferente, eso sí, ya en la selección ha jugado como lateral derecho, por lo que no le será ajeno del todo a Kevin Reyes. En el centro de la defensa me parece lógico que Julio Cibrián tiene que estar. Club Deportivo Águila es el mejor equipo en cuanto a números defensivos en el país en el comienzo de temporada. Diez partidos, apenas dos goles recibidos, uno contra Faz, uno contra Porlayola. Luego ha dejado la portería en cero, Águila. Contra Olimpia, contra Independiente, contra Antigua, contra Metapan, que creo son los rivales más exigentes que se ha encontrado por el camino Club Deportivo Águila. A ver, lo de Julio es un central, ya sabemos, sobrio. Conoce a David Dóniga, bueno en salida de balón, sobre todo muy bueno en los duelos aéreos. Creo que te da esa personalidad en ese sentido. Quizás el poquito de miedo que puede haber es que Julio Cibrián llega algo cansado, pero también creo que si... Porque la otra pareja que pensaba era colocando a Dan Clímaco, pero pierdes mucha altura y tampoco creo que sea necesario que el Salvador dé tantas desventajas o tantas ventajas, perdón, en ese sentido al rival. Creo que con Julio Cibrián también cubres el apartado del juego aéreo. Y para complementar, en base a la convocatoria, a Dan Clímaco me parece una gran opción y creo que va a jugar en uno de los partidos como titular. Pero es que lo de Jorge Cruz me sigue pareciendo muy notable. El central de once deportivo es claramente el mejor jugador del tanque fronterizo ahora mismo en el comienzo de la apertura 2024, defendiendo muy bien el área. Sobre todo creo que le falta mejorar un puntito en la salida de balón a Jorge Cruz, pero luego es que defensivamente te cubre muy bien. Más acostumbrado a jugar en línea de cuatro. Ya sabemos que como stopper realmente a mí me había gustado Jorge Cruz, pero creo que también con línea de cuatro se sentirá un poco más como pez en el agua, en un sistema que está muy acostumbrado a jugar en su equipo. Para cerrar tendríamos a Nelson Blanco, el lateral izquierdo de San Antonio FC. Algo que es quizás irónico en cuanto a Nelson Blanco es que es de los pocos de la convocatoria de la selección en defensa, por supuesto, que sí ha estado jugando en línea de tres centrales con carrileros, siendo él el carrilero por izquierda titular indiscutible en San Antonio. Ahora bien, creo que con este esquema que está más acostumbrado a jugar, el bueno de Nelson Blanco, sobre todo en North Carolina FC, se sentirá muy cómodo y tranquilamente seguirá aportando a la selección nacional del Salvador. En el centro del campo vamos a tener cuatro piezas. Ya dije que sería un 4-4-2. Ante la baja de Narciso Orellana, yo creo que el relevo más natural es Melvin Cartagena. Cristian Martínez es un futbolista que físicamente te apoya mucho, que te gana varios duelos y no descarto que ante una selección con más piezas adelante quieras tener más físico en ese sentido. Pero yo pondría por delante a Melvin Cartagena no solo por lo que te da con balón, que me parece mucho más que Cristian Martínez, los primeros pases, los desmarques, que se sabe asociar, sabe irse hacia el frente soltándose desde el pivote, sino también porque Melvin Cartagena me parece que te cubre más terreno físicamente, menos poderoso que Cristian Martínez, pero te pisa más zonas del campo, te ayuda a ganar la pelota o como mínimo frenar la jugada, ralentizar la jugada del rival y yo creo que eso realmente le beneficiaría mucho a David Dóniga. En un partido o en dos partidos en los que vamos a tener más pelota, contra Monserrato, contra Bonaire, creo que conviene más lo de Melvin Cartagena, insisto, porque ese primer pase que tiene te aporta más que Cristian Martínez. Como el primero de los interiores tendría Brian Landaverde, me parece importante también, a ver, Darwin Seren ha estado jugando muy bien en Club Deportivo Águila, pero empieza a tener bastantes minutos acumulados, yo creo que lo inteligente sería, sabiendo que no hay mucho tiempo de descanso, Águila jugó el domingo y Darwin Seren fue titular, darle un poquito de descanso a Darwin, que Brian Landaverde asuma galones, que demuestre que todavía está para aportar de manera titular a la selección nacional, es titular en municipal y meño y ya lo conocemos en clave selección nacional, si puede recuperar ese mejor nivel que tiene o que tuvo en algún momento, ese prime, digamos que le vimos a Chinchulín, oye, si es que es capital para la selección nacional del Salvador, perfil de mixto, que en este sentido podría ayudar a equilibrar a Melvin Cartagena cuando fuese necesario. El segundo interior, mucho más ofensivo, más de conducciones, Leonardo Menjivar. Realmente yo sé que Leo no está siendo titular en alianza, bueno, ha tenido un par de titularidades, pero por lo general es suplente, entrando en los últimos 20, 30 minutos de partido, a veces sí el Zarco le da un poquito más de tiempo, y a ver, contra la Juelense creo que fue el partido donde Leo demostró que todavía podemos esperar, a ver, tiene 22 años, está muy joven, todavía podemos esperar que vuelva a un gran nivel, le hace falta ganar un poquito más de constancia, pero ya sabemos que como interior es un futbolista muy dinámico, que te aporta velocidad, te aporta regate por dentro, que creo que esto le puede ayudar a la selección para no ser tan predecible, y si es necesario te cae a banda, si tú lo necesitas para asociarse por cualquiera de los costados con los laterales. Para la media punta he tenido mis dudas, pero creo que por rendimiento lo más lógico sería que estuviese Jairo Enríquez, el futbolista de Colorado Springs, de Switchbacks, 30 años, para el jugador salvadoreño, que viene de anotar gol, y creo que esto también es positivo, que viene en buena dinámica, por lo menos del último encuentro, con Switchbacks anotó gol, su segundo gol de la temporada, en la victoria 1-4, contra FC Tulsa en la USL, es por eso que lo coloco por acá, o sea, viene a anotar gol, me parece que Jairo siempre se motiva un poquito más al estar en selección nacional, así que esperemos que pueda ser su gran oportunidad de liderar como media punta al equipo, de generarle creatividad, y ser el diferencial, digamos, en ese rubro para la selección nacional. El ataque yo creo que es la dupla que muchos deseamos ver desde hace tiempo, por un lado, Brian Hill, tiene sus riesgos, porque el jugador del deporte Stolima, es verdad que ha jugado los últimos tres partidos, pero entrando desde el banquillo, ya saben que bueno, por tema de que estaba tratando de finalizar su traspaso hacia Rusia, pues se perdió varios encuentros, apenas acaba de retomar, con el conjunto minotinto en la Liga de Colombia, pero que Brian Hill es capital para la selección, porque la potencia que tiene, no la tienen otros futbolistas, quizás en menor medida, pero no así como el delantero salvadoreño colombiano. Y para finalizar, Steven Vázquez, el delantero de Luis Ángel Firpo, que ha hecho una gran Copa Centroamericana, incluido en el once ideal de la fase de grupos, esto a pesar de que Firpo quedó eliminado. Fueron tres goles, dos asistencias para Steven durante el torneo, ganando duelos por arriba, mezclando bien con el centro del campo, distribuyendo hacia los costados, cayendo por banda, y sabiendo dar ese penúltimo y último pase, y sobre todo, permitiéndole a Firpo competir, a pesar de los contextos tan adversos que tuvo en algunos partidos. Creo que en ese sentido, Steven Vázquez sigue siendo el mejor delantero a nivel local, y ojo que Emerson Mauricio ha empezado muy bien en cuanto a cuota goleadora, podría ser otro futbolista que jugara en vez de Steven, pero yo creo Steven sano, por todo lo que le puede generar en cuanto al volumen de juego, le viene mejor a esta selección. Así que ya con el once completo, quedaría así, Mario González en portería, línea de cuatro con Nelson Blanco, Jorge Cruz, Julio Cibrián y el señor Kevin Reyes. En el centro del campo, Melvin Cartagena, Brian Landa Verde, Leonardo Menjibar y Jairo Enríquez, bastante creatividad, y Steven Vázquez, más Brian Hill en el centro del ataque. Este sería el once que yo propondría, o que a mí me gustaría, para enfrentar a Montserrat, el once titular de la selecta. Vamos a ver qué es lo que hace David Doniga en ese sentido. Espero que les haya gustado el video, si ustedes quieren proponer su once, háganlo también por acá abajo en los comentarios. Si les gustó, dejen su like, compartan, para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.